Mira, la seguridad ciudadana que ha implementado el Estado Dominicano ha sido un fracaso total y hemos visto cómo la delincuencia sigue ganándole terreno al Estado Dominicano y que el Estado implementa métodos que simplemente insitan más a la violencia cuando acribilla o mata a un presunto delincuente que ellos entienden. Nosotros creemos que la delincuencia se combate con empleo, con educación, con salud, garantizando los servicios básicos a la población que el Estado le ha negado y que esa juventud que hoy en día está en su gran mayoría desempleada es la que sale a delinquir y que el Estado enfrenta de una manera tan vulgar que es lo que lo acribilla. Entonces creemos que se debe de cambiar la forma y que el Plan de Seguridad Nacional ha sido un fracaso total en la República Dominicana y que la policía y los demás organismos del Estado no le han podido garantizar la paz y la tranquilidad a los dominicanos.